Hola, ¿cómo están? Aquí Focógrafo, bienvenidos a un nuevo video. Focógrafo no solo es un grafitero, sino un youtuber que hoy cuenta con casi 30 mil seguidores. Por medio de su canal, no solo difunde un estilo único, sino que socializa y enseña este arte. Yo les muestro, voy a hacer este. Este artista urbano se inscribe en la nueva escuela del grafite, es decir, en aquella asociada con las caricaturas, las deformidades y los colores estallados, con los que vuelve más suyo los personajes, de modo que cuando alguien ve sus letras y caracteres se dé cuenta que son de él. Dice que la academia te da bases, como se las brindó a él, pero está seguro de que el grafite se aprende saliendo a pintar en la calle. Evolucionó en su manera de pintar y para hacerse entender, quiso adquirir una herramienta o un método que le permitiera explicar por qué y cómo se hace lo que él hace. Empecé como a guardar todos esos viajes, tutoriales, clases y cosas que yo hice durante todos estos años para que la gente pudiera vivir como la experiencia conmigo. Y sobre todo que sirviera también para mis estudiantes de aquel entonces como un medio para crear contenidos digitales y contenidos plásticos. Aquí Focógrafo, bienvenido. Fue maestro de artes visuales y plásticas y trabajó mucho con poblaciones vulnerables. Siempre enseñando técnicas del arte urbano y de su pasión, el grafite. De ahí nació la idea del canal de YouTube. Entonces esperemos que los tenis no sufran mucho. Yo en Medellín estaba muy acostumbrado. Se capacitó, hizo tres videos de cómo se pintaba y cuando empezó a hacer un contenido de mejor calidad, la audiencia y los seguidores crecieron. La gente empezó a seguirme y empezó a seguir mi historia y como yo hago un contenido tranquilo, ¿cierto? O sea, yo no soy como hola, hoy no. O sea, yo soy como hola, ¿cómo me vas a estar? Muy lenguaje apropiable para los muchachos, muy tranquilo para la gente. Entonces ese contenido empezó a mutar y cuando yo vi que la gente me empezó a ver y empecé a capturar una audiencia que en este momento no es la brutal, pero sí siento que es bastante. O sea, ya en este momento yo podría ser dos veces concejal, porque ya voy para 30 mil suscriptores y eso es demasiada gente. Hola, ¿cómo están? El canal le dio una autonomía que no tenía en sus clases porque eliminó los informes y los temas impuestos. Además, sus continuos viajes a pintar en distintas partes del mundo le permitieron otra faceta. Técnicamente mañana sería mi último día en Holanda. Ser bloguero. Magnífico lugar. Estuve en Holanda, yo tuve el privilegio de conocer el Holanda que nadie conoce, ¿cierto? Todo el mundo va a Ámsterdam, hice droga y bacano, ¿cierto? O sea, Ámsterdam es maravilloso. Pero, por ejemplo, yo cogí una bicicleta, cogí mis aerosoles y empecé a andar en bicicleta por Holanda. Entonces, estuve en el Holanda rural, conocí como si no tengo GPS, el sistema vial de las bicicletas. Entonces, es un montón de conocimiento que yo le meto a la gente sin que la gente sepa y se vuelve agradable, porque son cosas que nadie ha visto. Esto ya fue todo, ya me quedé sin pintura, me quedaron unos conchitos, pero ya se los regalé a mi parcero. La pintura es el eje central en sus temas, pero atravesada por las técnicas y los elementos del grafito. Actividad que le posibilita dar unos cuantos consejos a quienes apenas inician en estas faenas. Entonces, simplemente les recomiendo disciplina, ¿cierto? Como en cualquier cosa, sean disciplinados, porque entre más practiquen y entre más repitan lo que a ustedes les gusta, pues más virtuosos se van a hacer, ¿cierto? Porque para mí las virtudes no nacen, sino que se hacen, entonces uno se puede volver virtuoso sin tanta pretensión. Poco dice que no es famoso, pero sí muy reconocido. No solo por lo que pinta y cómo lo pinta, sino por sus cualidades como youtuber y como maestro de un arte diseminado por el mundo, aunque todavía es muy incomprendido.